Eh Bubloy, ponmela que suene alto que tu sabes que yo voceo Se escucha Se escucha Se escucha Se escucha Dime si 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 se escucha Se escucha ¡Gracias! 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 Gracias, Alberto. Gracias, David. Pero ahora me voy a tener un poquito de esta órgano de aquí arriba. ¿Qué sé? ¿Qué va a pasar? Óyeme, no. Dime que lo que es. Tengo en mi casa una cara de panque. Dígamele que tú mandas. Tú no eres menor. Oye. Tú no eres menor. 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 Ahora le toca a la vencina o no ¿Sí o no? No, 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 no. No, 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 no. Que la dueña de André se ponga a partir. ¡Y la pueblo atrás! Que se estén mirando de Dios mío en pis. ¡Y la pueblo atrás! ¡Y la pueblo atrás! sí sí no 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 sí el no así coño dale tu ahora pero no, déjame seguir madre yo creo que soy pelotero, rompan ustedes vamos para el play para el play así fanático ahora rompan lo único que yo sé del play es y aquí estamos la capital mira que rollo para que me macen y hoy es el play de nosotros que te gusta para el play de los oques pero de verdad que yo estoy contento si hay algo más que hacer ustedes son los responsables de que eso se haga así que nada más pueden abrirlo en su boca pedirle a ese crédito a la vida al tío y nos vamos a charsear porque no estamos pelotas mariposas Mariposa Viene, viene, viene No va a necesitar Déjame decirte si tú tienes el entorno Mami no quisiera quedarme Pero la madre me va Siempre se me costa La caqueta que ande Mami no quisiera quedarme Pero la madre me va Vamos para robar Oh, así con trampa El maldito video Ya La maldita Como no tiene el dojo Ya Hay otro secreto Hay otro Hay otro secreto Están esperando que me quiten el chaleco Para ver el trojo Me tienen envidia Para ver el trojo Están esperando que me quiten el chaleco Para ver el trojo Muchos que tienen envidia Voy a aprovechar este momento Para darle la gracia A mi hermano Banquerón Que de verdad que también es mi favorito Ese hombre Ese hombre ha estado en la tarima Y no ha dicho una sola mala palabra Como muchos No hay tiranía con nadie Por favor Por favor Apoyemos el movimiento Vamos unidos Y déjese eso Que usted es mejor Que tú eres fulano Todo el mundo canta Y entonces El nombre El nombre urbano pesa Yo quiero una maldita bulla Para vaquero ¿Qué suena? El vaquero Secreto es Sí Sí ¿Qué es todo eso? Claro, yo me quité Yo soy fanático Bien Ahora su nombre va a rapear Nuno Ahí sí Yo ¿Túñito? ¿Estás fuerte? ¿Túñito? ¿Qué vaquero? ¿No me han hecho foda? ¿Túñito? 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Sí! Pero me queda chavir De Guiapu, Mariano, la maestra, por que mi hermanito Que el hijo de Mariano Que el hijo de Mariano Que el hijo de Colombia 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 Que el hijo de Mariano Bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias Hay un pelotero bacano También pone que quiere subir Tiene que subir Al bloquear que por favor Al bloquear que Dime al bloquear que, dime Dime Esto es por rango Venga acá Venga acá hijo de Mariano Póngase por otro marido Ya Sujeto asqueroso Si, si, si Sujeto asqueroso ¿Qué va a pasar? Mañana que suba pa'ca también Que yo lo veo Sammy, Sammy Oye Oye A tuya Sammy, ve que tu me la traes wey ¿Esto qué es verdad? ¿Esto qué es verdad? ¿Esto qué es verdad? Ey, este hombre está en la serie mundial Cuidado No me lo veo Casi tal Que yo lo veo Vos van a ¡Ahora sí lo vamos a hacer! Muy terminados en la casa No me pique de La Hena No me pique de La Hena Pero por chavo Bota conme en maquete Mucho dansa Contициó Si te fue envidioso No me digas que tú, pero como yo no te tengo en vida ¡Vamos! Me voy a meter un nariz y me voy ¡Viste el mangiado en la casa! ¡Que no se diga más! ¡Viste el mangiado en la casa! ¡Viste el mangiado en la casa! ¡JJJJJJJJJJJJJJJJJJ Una bulla a todo aquel que se siente orgulloso de ser dominicano Que se siente la bulla ¿Cómo va? ¿Cómo va? Fíjate, fíjate, usted sabe que por ahí viene un artista y le estamos leyendo su show y su poro Vamos a dejar que suba esto, ven que haga su show Para que no salga... Porque no hay que decirle parte de casa porque no hay que ir al reviso Ya, yo me bulla, tío Y yo también Las osob... Patalea... неacolú CUritado Patalea... Lea... Y pan de pan, pan de pan, pan de pan De vez bala, de vez bala